¿Quién es el poder? Y una vez más Allá en New Jersey, Lady Sonny y la nueva era ¡Oye! Y los éxitos siguen con mi carnalito Rudy Y los cuadrinos de la cumbia ¡Epa! Ya llegó la cumbia reina Con el sabor de mi acordeón Ya llegó la cumbia reina Con el sabor de mi tambor Se mueve por aquí, se mueve por allá Que bailen ya las luces Que suenen las bocinas Se mueve por aquí, se mueve por allá Que se arme ya la rueda Que se abra ya la pista David Vázquez En Indianápolis Y la nueva era Los de aquí ¡No! Para que lo goce Michelle Hernández En Nueva York El que representa A la organización La sangre solidera Es smoking Es smoking En New Jersey Ya llegó la cumbia reina Con el sabor de mi acordeón Ya llegó la cumbia reina Con el sabor de mi tambor Se mueve por aquí, se mueve por allá Que bailen ya las luces Que suenen las bocinas Se mueve por aquí, se mueve por allá Que se arme ya la rueda Que se abra ya la pista Oye, Eri Hernández Allá en Lakewood New Jersey Y toda la nueva era Ya llegó la cumbia reina Con el sabor de mi acordeón Ya llegó la cumbia reina Con el sabor de mi tambor Que se mueve por aquí, se mueve por allá Que bailen ya las luces Que suenen las bocinas Que se mueve por aquí, se mueve por allá Que se arme ya la rueda Que se abra ya la pista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!